...de mí, que te da el dirijo de hacerme sufrir, guarda tus palabras y déjame ir. ¿Quién dijo que una mentira puede hacer feliz? Más que la verdad, amor, no hablaba de mí. Una declaración que ofrece la vocalista a los reporteros de noticias ENN indica que en lo personal no cree que en ninguno de los políticos dominicanos, porque, a su parecer, ninguno le merece confianza. Bien, bien, contenta, me gusta mucho ser suyo. He venido muchas veces desde tu año. Tiempo atrás yo venía casi todos los primeros. Ahora tenía que no venir casi un mes, pero casi siempre trato de venir. Y de ahí a todas las cosas. Bien, la gente es muy cariñosa. Me gusta mucho también la gente de aquí, de Sosúa, Patrocata, de otros lugares también, porque son demasiado buena gente, demasiado atentos, serviciales. No me quedo. Yo deseo que me presten mucho más que la mano. Y a mi gente y a mis seguidores les doy el mensaje de que no se detengan, que los obstáculos vienen, te bloquean temporalmente. Pero si tú te decís, tú puedes salir a la puerta. Como artista es seguir trabajando, los hijos seguir trabajando, mantenerme en el ambiente. Ahora llegamos de una gira que teníamos en Centroamérica. Y ahora yo quiero enfocarme un poquito más en el país, porque me voy a dar cuidado un poquito. La joven cantante expresa que por esa razón ella ha decidido concentrar sus esfuerzos en desarrollar al máximo su carrera artística, para lo cual afirma que tiene amplios proyectos para el presente año 2013. Hasta la próxima! Hasta la próxima! sehen손 sis! Gracias.